Música Quiero decirles Que no tengo palabras Es difícil Pero tengo que dar otro paso más Antes de que el público me corra Quiero irme como siempre Dándoles un grato espectáculo Un buen sabor de boca Y créanme que yo No quisiera retirarme Por tantas lesiones Tengo la oportunidad De poderme despedir De hacerlo Todavía arriba del ritmo Yo no quisiera despedirme Sin una lucha Y en esta ocasión tengo la oportunidad De brindarles a todos ustedes La última de un villano Gracias Me voy Pero espero Que de verdad Hayan quedado a gusto Y conformes con mi trabajo No me queda Más Y no me resta más Que decir Que Dios los bendiga Y les agradezco Por todo su apoyo Gracias 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 Bienvenidos amigos Este es el gimnasio olímpico Juan de la Barrera Y aquí Comenzamos Con la última De un villano Los saludamos Con mucho gusto Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Vaya torneo de la muerte que tendremos hoy Bernardo en esta función. ¿Qué tal José Manuel? Amigos de TVC Deportes, quédense porque vale la pena ver a ocho parejas exponiendo máscara, cabellera en relevos increíbles. Todo un acontecimiento en el deporte espectáculo para decirle adiós a uno de los más grandes de la lucha libre. Ya escuchamos las palabras de Ray Mendoza Jr. Hoy está diciendo adiós a los cuadriláteros y sin lugar a duda está dejando un legado. Uno de los grandes gladiadores de la lucha libre profesional mexicana. Hoy se estará despidiendo en este gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Y las reglas son las siguientes en este torneo. Ocho parejas, 16 luchadores. Estarán una máscara y una cabellera en juego. No habrá empate y no habrá indulto. Toda la pareja completa pierde. La primera lucha que ha quedado estipulada sin caras y Dr. Wagner Jr. contra Toscano hizo el combate explosivo. El segundo enfrentamiento de la primera ronda. El hijo del pirata Morgan y Cassandro se miran ante Rayo de Jalisco Jr. Y más que al año 2000 Jr. está así una pareja increíble. La tercera llave. Ray Mendoza Jr. en su despedida. En su gran homenaje. Y su hermano Villano Cuarto contra Mil Máscaras. La gran leyenda y el Mesías de Puerto Rico. Y el último enfrentamiento. Elea Parcas se equipó con Universo 2000. Contra Tejano Jr. y Supernova. Supernova. Soy el último de los villanos enmascarado. El villano tercero ya tiene poca actividad. Se puede decir que yo soy el que llevo la responsabilidad más grande. Y lo único, lo único que ya quiero, como te digo y les digo, ya quiero estar arriba del ring para sacar todo este sentimiento que tengo. De emoción y de tristeza. Sé que todo tiene un principio y un fin. Lo entiendo y sé que es el principio. Como mi hermano tuvo su principio en la lucha libre, también tuvo. Este día va a ser su fin. Y lo único que le puedo decir es felicidades hermano. Y si en todas las ocasiones que nos hemos subido al ring en pareja, nos hemos dado lo mejor de nosotros, esta no va a ser la excepción. Yo no sé por qué se retira, pero de verdad que son luchadores que siempre se han entregado al 100%, como lo era su papá, arriba del ring. Y yo no he platicado con él cuál es la razón, pero yo creo que él se siente mal. Para hacer esto, se siente muy mal. Su decisión es muy respetada y yo siempre lo he dicho. Lo que quiera. Yo conviví muchísimo con él, con ellos. Y es muy respetada y lo respeto y lo que se le ofrece a quien tiene un amigo, un compañero de corazón. Este es nuestro primer combate. Cien caras. Carmelo Reyes está en esta presentación especial haciendo equipo con el Dr. Wagner Jr. enfrentándose al Real Maestro Solar y por supuesto a toda la fuerza de Toscano que vive un gran momento en este año 2013. Lucha pactada a ganar solamente una caída y los que ganen salvan máscara y salvan cabellera. Hay confianza de Solar y de Toscano. Mientras que por el otro lado, Dr. Wagner Jr. y Cien caras tendrán que hacer equipo después de una disputa que ha tenido Dr. Wagner en contra de los Dinamita. Sin duda, han tenido muchos problemas en el pasado y va a ser difícil que hagan un buen equipo. Pero es importante para ellos porque no van a querer irse yendo hasta las últimas instancias. Al final sí se dan la mano Dr. Wagner y también Don Carmelo Reyes. El Solar y Toscano no tienen muchos problemas. Ellos pueden hacer un buen equipo. Aquí los que vayan perdiendo se van quedando. Los triunfadores se despiden de este torneo. De la muerte cuando ahí está Cien caras. Arriba del ring entregándose la gente del gimnasio olímpico, Juan de la Barrera. Él lo ha dicho, Cien caras. El público es el que no deja retirar a este personaje. Pues veremos qué es lo que sucede en este enfrentamiento arriba del encordado. Parece que Dr. Wagner Jr. está listo para arrancar con las acciones y por el otro lado, el que está listo para enfrentarse ante él es Solar. Cuatro luchas pactadas en esta primera ronda. Iniciando con esta toma de referee lanzándose Solar sobre Dr. Wagner Jr. Buscando ahí llevarlo sobre la cuerda. Es ilegal el castigo. Tiene que soltarlo Dr. Wagner Jr. Hay cuerdas y bueno, ya está la cuenta de tolerancia por parte del referee. Y Dr. Wagner buscando el apoyo de la afición. Ese apoyo que tantos triunfos le ha dado y que es importantísimo para todos los luchadores para seguir sobresaliendo en este deporte tan complicado. Deporte espectáculo como lo es la lucha libre profesional. Y enfrente de un gran maestro, el Solar, que va a tratar de imponer sus condiciones ante toda la potencia física de su rival. Buena presión ahora el candado a la cabeza con el que regresa Solar recibiendo el apoyo de Toscano dentro de esta contienda. Presionando fuerte a la cintura Dr. Wagner Jr. colocándose por encima. Hoy tendrá que mostrar todos los recursos del Dr. Wagner Jr. ante Solar. Se levanta después de la cuenta de uno. Pero había quedado ahí como si fuera toma de lucha olímpica. Vean cómo no le permite escaparse Solar por segunda ocasión quedándose encima y tomándolo del pecho. Ahora Dr. Wagner Jr. encontrando bien el brazo de Solar. Siguiendo el enganche y el derribe. Demostrando que también le puede luchar al tú por tú al maestro Solar. Momentos de análisis, aunque no habrá mucho tiempo. Solamente es una caída. Y los nervios están a lo máximo por el riesgo que representa entrar a este torneo de la muerte. Homenaje y despedida de Ray Mendoza, el quinto de los villanos. Viene bien atrapado el Solar. Al Dr. Wagner Jr. Toscano estaba muy atento en su esquina para evitar cualquier intento por parte de 100 caras de entrada interrumpida a Solar. Buscaba el medio cangrejo. Ya lo tiene ahí. Se levanta de buena forma a Solar. Y ahora con las destacas envía por los aires al Dr. Wagner Jr. Se levantan los dos al mismo tiempo. Han tenido oportunidad de dominar estos dos gladiadores, pero todavía la balanza no se inclina para ninguno de los dos costados. Ansioso por entrar Toscano a esta contienda. El que se lo toma con más calma es 100 caras y ahora Solar pidiendo el apoyo del público y todos los que están ubicados en las primeras filas de este gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Es muy importante ir tomando la ventaja de debilitar al rival. Es mucho lo que está en juego. El Solar lo sabe y rápidamente va a tratar de implementar su buen estilo. Consigue. Atrapó el brazo derecho del Dr. Wagner Jr. con un buen giro. Logró mandarlo a la lona. Y se lleva un carretado de aplausos por parte del público conocedor que hoy es testigo de un evento histórico en la lucha libre profesional. Buena derribada. Y ahora el público le está dando la espada al Dr. Wagner Jr. apoyando a Solar. Un encuentro, bueno, yo no recuerdo un duelo entre estos dos gladiadores. Y el enganche sobre la pierna. Por lo menos un encuentro televisado, no recuerdo, de Dr. Wagner Jr. y de Solar. La cuenta se queda en un segundo. Encontrando bien el enganche sobre la pierna de Solar. Wagner ahora llevándolo hacia el centro del encordado y tratando de presionar a las piernas. Ya lo tiene también de los brazos. Y va a levantar esta tapatía al centro del cuadrilátero y siguen dándole la espalda. No sujeta los brazos Dr. Wagner Jr. Pero sí el castigo va con todo sobre las piernas de Solar. Pero tiene la espalda plana. La cuenta se queda en un segundo. Y ahora remete con ese castigo sobre el cuello. Aunque Solar ya ha logrado romper la presión que estaba aplicando el Dr. Wagner Jr. Y ahora está tratando de regresar. Parece que lo tiene con esa cruceta. Bien encontrando las piernas de Wagner. El giro y levantando arco y flecha. Castigo fuerte. Espalda plana. La cuenta en uno. El conté en dos. Gira Dr. Wagner y toma la cuerda para interrumpir el castigo que le estaba aplicando Solar. El Dr. Wagner Jr. se está encontrando a un rival muy complicado, muy incómodo. Tampoco recuerdo yo haber visto este enfrentamiento y este torneo de la muerte. Nos permite esa gran oportunidad de ver choques, veces inéditos. Y entre Wagner y el Solar está resultando muy interesante este primer relevo. Y las esquinas ansiosos, sin caras. Y también Toscano para entrar al relevo. Y estamos de acuerdo que en este principio de la lucha Solar la ha llevado hacia ese estilo. Hacia lo que le favorece. Sí, la técnica y la efectividad en las llaves. Ha tenido que emplearse a fondo el Dr. Wagner Jr. Que con su fuerza trata de dominar, pero está topando con un luchador que físicamente está entero, como es el Solar. Buscaba ahí el enganche en primera instancia, Dr. Wagner se había aferrado. Ahora responde de la misma manera. Haciendo un desgaste muy amplio. Y esto le puede favorecer a los que siguen por delante. Conforme vaya siendo el desgaste de estos gladiadores, así es como va favoreciendo a tus rivales. Responde de la misma manera. Ahora buscando el enganche sobre la pierna. Ya lo tiene atrapado en uno de los brazos. Pero bien consigue el tiro Solar. La patada del Dr. Wagner Jr. para quitárselo de encima. Un estupendo primer relevo que hemos tenido entre estos dos gladiadores. Y por eso los aplausos que se escuchan en este gimnasio Juan de la Barrera. El reconocimiento para los dos luchadores. El reconocimiento mutuo. No como burla del Solar. Se ha llevado la rechifla una vez más el Dr. Wagner Jr. Como caballeros reconocen el esfuerzo de este primer relevo. Y ahora sí vamos a tener la oportunidad de ver a Toscano, el de Monterrey. Para enfrentarse al de Lagos, de Moreno, Jalisco. Toda una figura enorme de la lucha libre como es Carmelo Reyes y en caras. Y ahora como cambian las cosas. El apoyo va para 100 caras. El grito de Carmelo, Carmelo que se escucha. Y amenazaba con llegar hacia donde estaba el propio Solar. Ya no se le ve mucho en los cuadriláteros a 100 caras. Pero siempre derrochando lo que hizo característico a los dinamitas. Y en algún momento se pueden enfrentar si las cosas siguen avanzando. Máscara año 2000 y 100 caras se pueden enfrentar en un duelo de cabelleras. Con las máscaras de sus compañeros. Por lo pronto arremetiendo en contra de Toscano con ese rodillazo dejándolo sin aire. Y esta primera llave quedó estipulada de esta manera. Hubo un sorteo en los que estuvieron involucrados el elemento de cada pareja. Y bueno, la suerte determinó que esta pareja tendría que enfrentarse. Y así sucesivamente. Por lo pronto 100 caras está imponiendo su estilo. A base de golpes, patada, codazo. Lo característico de la familia Reyes, los dinamita. Pero alcanzó a frenarse muy bien Toscano. Algo del cabello, 100 caras y lo mandó a la lona. Trata de regresar las patadas sobre el pecho de 100 caras. Y ahora Toscano es el que domina. Lleva. Lo lleva sobre la lona. Listo para seguir con este codazo. Que lo había lastimado en un principio. Ahora Toscano quiere equiparar las acciones. Lastigando de esta forma a Carmelo Reyes. Otra vez tomando el impulso sobre las cuerdas. Pero Wagner es el que se está interponiendo en el camino. La patada, la espada y después atada la pierna para hacer caer a Toscano. Abriendo las extremidades inferiores. Y el contacto al 2 contra 1. Están atacando Wagner. Y 100 caras. Está funcionando en este momento la alianza. Doble codazo. Sale rebotado Toscano. Logra escapar pero no lo va a dejar Wagner. Va por él. Cabezazo del golpe. Ya muy cerca de los aficionados de las primeras filas. Arriba el Solar. Ha quedado a merced de 100 caras. Y bueno, Wagner ya fuera de control en contra de Toscano. Y el público arremete en contra de Dr. Wagner. Llueve de todo. Mientras que arriba 100 caras encarga de Solar. Pero ya las acciones están llegando más allá del cuadrilátero. Entre Toscano y entre Wagner. Como un auténtico rudo. Es como se está presentando el Dr. Wagner. Bueno, que alguien detenga a esa aficionada. Se está metiendo con el galeno. Ya encontró las sillas. Todos los fotógrafos se van hacia esa zona. Mientras que de este lado aprovecha con esa patada la parte posterior del mundo para castigar 100 caras a Solar. Y de qué manera de pasar por encima de las butacas de aficionados. Qué golpizo se ha llevado Toscano con el Dr. Wagner Jr. Van de regreso mientras sigue el rodillazo clásico de 100 caras. Y ahora patada la cara por parte del Dr. Wagner. Y la silla no podía faltar en su recorrido por la zona de ringside. Toscano regresó con una butaca. Está listo para seguir lastimando a Toscano. Ahí cuando está atrapado en el esquinero. No llegó solo Wagner. El castigo va con esa silla. Cerca de la falta. Debe de tener mucho cuidado también con la descalificación. Ya le llega otra silla a Dr. Wagner Jr. Y está listo para castigar a Toscano de esta manera. Al final se quedó otro. En segunda instancia le está dando con esa silla. Hacia afuera Toscano muy adolorido. El que regresa es Solar. Pero sin poco que hacer. Trataba de quitar a la silla a Wagner. Pero ¿quién controla a Dr. Wagner? Ya le dio un golpe al referee. Y sillazo a la espalda de Solar. Se arriesga la descalificación. El referee tiene los pantalones para descalificar 100 caras. Hacia Dr. Wagner. Dos de los rudos más imponentes de las últimas décadas. Y están auténticamente pasando por encima de sus adversarios. Solar y Toscano. Iniciaron bien pero poco a poco se han visto atropellados. El Dr. Wagner Jr. va a buscar otra silla. No sé si quitó a esa señora porque traía una playera de L.A. Park. Pero todo el público está metiendo con el Dr. Wagner. Nosotros vamos a hacer una pausa. Y regresamos con más. Yo ya estoy pensando en mi retiro porque ya el cuerpo nos avisa. Y si nos aferramos es cuando caemos ya no. Ya no. Entonces pues es bonito y triste. Y para mí es un orgullo y un honor que me tengan en esta función. Y yo le mando un abrazo. Todas mis bendiciones en su nueva etapa con su familia. Y que Dios me lo bendiga mucho. Y gracias por todo lo que le dio a la bendita Lucha Libre. Se va un grande de la Lucha Libre. Estoy triste porque yo esperaba un poquito más del profe. Lo considero bueno y que todavía tiene actitudes en la Lucha Libre. Pero lamentablemente en este oficio bien sabemos que no podemos durar mucho. Ahorita se va más que nada el profesor porque está muy lastimado. Y ni modo. Así es esto de la Lucha Libre. Pero triste y contento a la vez. Pero gracias a Dios estamos aquí en su despedida a los hermanos Trauma. Y a darle con todo. Apenas es el principio dentro de este torneo. Wagner y Cien Caras se han entendido a la perfección. Y ya le quiere quitar la incógnita a Solar. Dice Wagner para qué esperarse hasta el final. Si de una buena vez lo puede hacer. Quiere dar a conocer la identidad de Solar. Ha huido en aumento esta batalla en cuanto a la rudeza. De parte de Cien Caras y de Toscano que se ve desesperado. Trata de regresar a rescatar al Solar. Porque sabe del riesgo que representa. Está en manos del Dr. Wagner. Pues parece que Wagner ya tiene listo. Ya está tomando la máscara de Solar. Y ya se le alcanza a ver parte del rostro. A Solar faltándole al respeto. Dr. Wagner Cien Caras que no le permite el regreso a Toscano. Se aferra con los dientes a no perder la incógnita. Pero sigue castigando de manera fuerte. A Solar y ahora la queja va con el referee. Sigue los gritos de Carmelo, Carmelo. Sigue la reprobación para lo que hace Dr. Wagner Jr. Y no esperando que lleguen hasta el final. Y vean ahí. Le ofrece la mano al estilo de Dr. Wagner. Y habla del gran momento que están teniendo como pareja. Justo al principio de este torneo de la muerte. Por momentos se ve sobrado el Dr. Wagner. También sin caras. Parecería que en cualquier momento podrían acabar con la lucha. Porque han hecho mucho daño en Toscano y también en Solar. Se han aferrado a su estilo rudo, violento. Y van a seguir con esta dinámica. Y allá a las butacas van a mandar al Solar. Es el estilo del Dr. Wagner Jr. Que parece que en ocasiones se le hace poco espacio el del cuadrilátero. Y tiene que irse a los exteriores. Ahí donde tal vez considera que pueda hacer más daño a sus rivales. Y en este tipo de contiendas en las que Solar me parece ya no está tan acostumbrado en llegar hacia las sillas. En llegar hacia la parte por donde salen los gladiadores. En donde están esos pasillos de metal. Estrellaron a Solar y ya... ...Magner quiere buscar más sillas en su camino. Bueno, oye, ¿qué función está la despedida para Ray Mendoza Jr. Para el villano quinto, para Rocambole? Bueno, ya tiene un bote de basura. Dr. Wagner ya lo trae sobre la espalda de Solar. No hay quien detenga al Dr. Wagner Jr. Pasa por donde quiere. Toma sillas en el sexto. Y bueno, el que ha apagado los platos rotos es... ...el Solar y allá viene el Dr. Wagner. Listo para... ...seguramente... ...atrapar... ...a Toscano en este dos contra uno. Con este sexto. ¡Oh, ya se rompió! Ese bote de plástico después del impacto con la espada de Toscano. Y te iba a comentar. Está Dr. Wagner, está el Mesías. Está L.A. Park, está Mi Máscara, Cien Caras, Rayo de Jalisco. Vaya despedida que le está dando a Ray Mendoza, Casandro, el hijo del pirata Morgan, el villano cuarto. ¡Qué figuras las que se presentan! Oye, aquí ya Solar ya tiene que traer una silla para defenderse. También está el megacampeón, Tejano Junior, con su hermano, Supernova. Esa alianza es muy interesante. Una alianza muy, muy interesante. Y el que está sufriendo es... ...Toscano. Desde el gimnasio olímpico, Juan de la Barrera, a través de TBC Deportes. Ya va el esquinero. Queda atrapado. Rápidamente se le va encima a Wagner, pero está fallando. Y mire quién viene, ya con silla en mano. Pues es Solar el que está listo para atacar a Wagner. Sillazo a la espalda. De Wagner se han levantado. Toscano y Solar. Bueno, Toscano ya se metió en el camino de Solar. Se lo está dejando ahí para que venga otro sillazo más. Ese sobre los glúteos de Dr. Wagner Junior. Y quién va a frenar con la venganza ahora. De Toscano y de Solar. Y ni que se meta el referee porque se va a llevar un sillazo por parte del Solar. Estamos viendo el lado más rudo de este enmascarado. Y no es para menos. Tiene que poner un alto. Todo lo hecho principalmente por el Dr. Wagner Junior. Que ya trata de refugiarse. Allá entra algunos aficionados. Y el Solar va a ir a buscarlo. Pues está llegando ahí hasta las primeras filas. El derechazo que le están dando al Dr. Wagner. Hasta allá está llegando Solar. Quiere tomar otra silla. Ahí con un vaso se basa la cabeza del Dr. Wagner por el otro lado. Toscano encargándose de cien caras. El derechazo al pecho que se lleva Wagner. Tratando de escaparse de la mira de Solar. Y mira, hasta el cubetero le dice que vaya y que golpea a Dr. Wagner Junior. Es la persecución a eso. Se expunía el Dr. Wagner si llegaba una reacción. Llegó de parte del Solar con todo el apoyo de Toscano. Con toda su potencia. Ahí lastimando los brazos de Don Carmelo Reyes. Cien caras. Que se ve en una forma estupenda. Después de su retiro en estas presentaciones especiales. Que hace pocas, muy pocas al año realmente. Y en eventos solamente muy importantes. El referee está más pendiente de la acción de Solar y de Dr. Wagner. En lo que pasa arriba del encordado. Toscano con la suela de la bota asfixiando. Así en caras faltándole al respeto. Y es que así lo hicieron previamente. Estos gladiadores ya regresan. Pues le dieron casi toda la vuelta al ring. Siguen los golpes de Solar. Ya regresa el cuadrilátero tratando de escaparse Wagner. Pero ya Toscano lo estaba esperando ahí. Se ha equilibrado esta batalla. Han atrapado al Dr. Wagner Jr. Sin cara se ve bastante golpeado en su esquina. Pero así el Solar. Va. Le va a cobrar todo lo hecho. Y ya le está aflojando la máscara. Pues amor con amor se paga. Poco a poco quitando la agujeta. De la máscara del Dr. Wagner Jr. Y el público ahora se les entrega a Solar y a Toscano. Impacto sobre el esquinero. Golpe a la boca del estómago. Otro impacto más que le está dando. O si es Toscano a Carmelo Reyes. Ya se alcanzó a ver parte del rostro del Dr. Wagner. Y sigue Solar. Ha quedado atorado con la bota. Ahí en la cuerda superior. No se sabe del castigo con esas patadas sobre la boca del estómago. Y ahora va el apoyo de Solar para Toscano. Mientras que Wagner también se está rehaciendo. Lo lleva sobre el esquinero. Busca en el ataque. Lo tiene atrapado Solar. Y al parecer va a buscar el giro para llevárselo con la rana al Dr. Wagner Jr. Pero se está tomando mucho tiempo. Esto le puede dar un regreso a Wagner. El conteo en uno. En un segundo se quedó solamente. Dos segundos se levanta sin caras. No pudieron mantenerlos contra la lona. Los tres segundos reglamentarios. Ahora van a sus esquinas. Bueno, a las esquinas neutrales. Tratan de provocar el choque. Wagner y también sin caras. Pero no les funciona. Y el Solar atrapó muy bien a Wagner. Y le aplica una estupenda quebradora. Bien levantándolo. En el aire. Solar tratando de regresar. Otro regilete. Segunda quebradora consecutiva que le están dando al Dr. Wagner Jr. Y ahora también para su propio compañero. Para Toscano. Se está equivocando Solar. Qué grave equivocación de este luchador del Solar. Un gran veterano. Pero se engolosinó con las quebradoras. Se llevó entre las patas a su compañero. Y ya Toscano está eliminado. Y también el Solar. Paquetito y la casita. Y con esto. Salvan la máscara y salvan la cabellera. Cien caras y Dr. Wagner Jr. Siguen con vida en este torneo. Toscano y Solar. Y la equivocación ha sido de Solar. Cuando parecía que tenían el dominio. Se equivoca. Le da una quebradora a su propio compañero. Y siguen con vida estos dos gladiadores. Y han salvado la máscara y la cabellera. Dr. Wagner Jr. Y cien caras. Y cien caras. Una alianza increíble que dio resultado. Tiene un inicio muy contundente. Después perdieron el dominio. Y al final aprovecharon la equivocación del Solar. Y se están yendo a la ronda semifinal de Perdedores Solar y Toscano. Sigue en riesgo la máscara y la cabellera de los perdedores. Por lo pronto ya la libró Cien caras. Y también el Dr. Wagner Jr. Aquí están parte de los mejores momentos que hemos tenido dentro de esta primera contienda. Ahí con los castigos el giro de Solar para Dr. Wagner Jr. Mientras que cien caras iniciaba así la lucha sobre Toscano. El cesto de basura explotaba en la espalda de Solar. Y después ya quedaba inservible. Después de pasar también por la espalda de Toscano. Solar tuvo una estupenda reacción. Con mucha violencia también. Muchas quebradoras. Pero ahí el momento del detalle en el que pierde la noción de dónde estaba su compañero. Otra vez su rival le aplica la quebradora a Toscano. Que ya fue una presa fácil de Carmelo Reyes. Y así se va a la ronda de Perdedores de semifinal. La victoria para Dr. Wagner Jr. y para Cien caras. Esperaremos ver quién le toque la segunda ronda a Toscano y a Solar. Y al regresar tendremos nuestro segundo enfrentamiento. El hijo del pirata Morgan y Cassandro. Se miden ante el rayo de Jalisco Jr. y máscaraño 2000. Rey Mendoza es el mejor de los villanos para mí en lo personal. Se va uno de los grandes dentro de la lucha libre. La eterno con mi padre y con los juniors, con nosotros. Yo tuve la oportunidad de tener grandes batallas con él en Arena México y en otras partes. Y compartimos el cuadrilátero en bastantes ocasiones. Y creo que la verdad para mí es un honor pertenecer o formar parte del programa que esta noche nos engalana para el retiro de él. Y bueno, la verdad es que es una lástima que un luchador todavía en sus facultades de dar grandes batallas se retire. A lo mejor él tiene sus motivos, pero la verdad es que le deseo a todo corazón que haya tomado la decisión correcta. Y igual de todo corazón le agradezco todas las enseñanzas porque yo tuve muchas luchas en contra y de pareja de él. Gracias por todas las enseñanzas que me dio y por la oportunidad de estar en este evento. Llegamos al segundo combate eliminatorio. El hijo del pirata Morgan y Cassandro contra el Rayo de Jalisco Jr. Y Chucho Reyes más que ahora año 2000. Y vaya que no se soportan, conocemos todos la historia de estos hombres. Y bueno, han quedado en la misma esquina el Rayo de Jalisco Jr. Y Chucho Reyes, vamos a ver si les funciona esta alianza. Bueno, el Rayo de Jalisco metiéndose y ahora faltándole respeto, bailando un jarabe tapatío sobre la gabardina de Máscara Año 2000. Hoy tendrán que hacer equipo, estar en juego su máscara y su cabellera. Y por el otro lado están Cassandro y el hijo del pirata Morgan que pueden sacar una ventaja aquí de lo que está pasando. Una rivalidad que ya es conocida por todos entre el Rayo de Jalisco y todos los dinamitos. Mucha experiencia de Cassandro. Una gran calidad, de verdad. Y bueno, la gran fortaleza y el coraje del hijo del pirata Morgan. Ya ha demostrado que tiene con qué continuar con el legado del mejor luchador del mundo, el pirata Morgan. Pues es en una alianza que puede darle resultados. Aprovechar los descontentos, las envidias y los enojos de siempre, de toda la historia de los dinamita con el Rayo. Vitoreando de esta manera el Rayo de Jalisco Jr. Aunque llega Cassandro por la espalda. Y el ataque al 2 contra 1. Bueno, así es como se van tanto Cassandro como el hijo del pirata ya dejando fuera a Máscaraño 2000 para atacar al 2 por 1 al Rayo de Jalisco. Y el ataque lo dio con la experiencia que comentabas Cassandro. Y las patadas que le está dando a Chucho Reyes. Una patada muy baja por parte del hijo del pirata Morgan. Muy inteligente Cassandro. Rápidamente atacó por la espalda al Rayo de Jalisco. Se han ido a las manos, se han multiplicado arriba y abajo el hijo del pirata y también Cassandro. Y tienen dominado al Rayo de Jalisco tratando de debilitarlo lo más que se pueda a este gigante de los cuadriláteros. Cassandro regresando después de una lesión. Él lo dejó de los cuadriláteros pero se le ve en estupenda forma física. Este gladiador del norte del país trataba de llegar para el relevo. Pero se ve que hoy Máscaraño 2000 no va a apoyar en nada al Rayo de Jalisco. No se toleran y están cumpliendo como profesionales. Pero de eso a que se hablen y que se coordinen para atacar va a ser muy diferente. Eso sí les puede perjudicar el no tener una buena relación. Porque se pueden ir quedando hasta la última ronda en donde tengan que apostar Máscara y Cabellera. En el pecho colocó todo el tonelaje Cassandro del Rayo de Jalisco. Y ahora los golpes van a la cabeza del Rayo de Jalisco Jr. Presionando fuerte con cuerdas de por medio. Eso no le importa ni al pirata ni a Cassandro. Con tal de dejar fuera al Rayo de Jalisco las patadas sobre el costado. Busca regresar lo mismo que Chucho Reyes hacia una de las esquinas. Pero están debilitando al Rayo de Jalisco Jr. Pasada en todo lo alto. Sentón de Cassandro. Esto puede ser al final. El conteo se queda solamente en un segundo por parte de Barba Negra. De soportar eso y mucho más el Rayo de Jalisco aparentemente de mayor tonelaje y estatura en esta batalla. Se le puede complicar mucho a Cassandro pero tiene el apoyo incondicional del hijo del pirata Morgan. Que va en el viaje a la esquina neutral. Le cae encima y Cassandro sale de una manera muy violenta. ¡Qué golpe se lleva en el hombro Cassandro! Reguilete y Cabradora del Rayo de Jalisco quien está regresando dentro de este combate. El que ya se ha lanzado con todo es más que al año 2000 para dominar a Cassandro cuando lo vio adolorido de uno de los brazos. Aprovecha el dinamita para lastimar hacia Cassandro. A patadas, a golpes contra la silla. Ahora sí explota la dinamita abajo del cuadrilátero. Excelente el movimiento del Rayo de Jalisco para que se fuera de largo Cassandro. Y ahora el Rayo quiere desenmascarar al hijo del pirata Morgan. Poco a poco comienza a meterse con la incógnita. Con los dientes se está deteniendo. Lo que trata de hacer es un empujón que le están dando al referee que visita la lona. Ante el odio que ha acumulado el Rayo de Jalisco y no es de menos después de que lo castigaron al 2 contra 1. Mano pasada en todró alto y para afuera va el hijo del pirata Morgan. Mientras que ya ha hecho el trabajo sucio más que al año 2000 y ha dejado fuera de combate a Cassandro. Bueno, la afición en el filo de la butaca por lo que pueda suceder. El pirata está atrapado. Y bueno, si bien los derechazos clásicos, raquetazos del Rayo, pues sí, seguramente harán mucho daño. ¡Oh! ¿En dónde colocó esa mano derecha el Rayo de Jalisco Jr.? Cassandro ya ha logrado ponerse en pie de guerra. Y sigue el Rayo y va por el segundo. Ahora está persignando y todo y otro impacto más. ¡Qué golpes en el pecho se ha llevado el hijo del pirata Morgan, quien ya sale del encordado! Cassandro es el que ahora regresa. Le estaba dando la espalda. Pero el que llegó a cuidarle la espalda fue Máscaraño 2000. Se fue de largo una vez más Cassandro y eso lo aprovecha Jesús Reyes. Máscaraño 2000 y estrella de frente contra el esquinero Cassandro. Golpes muy fuertes los que se ha llevado el exótico en la cara y en el pecho. Ahora sí, parece dominado Cassandro, falla el Rayo. Logró hacerse a un lado el hijo del pirata. Busca con esa cerrajera, parece que ya no puede ir. Continuar, tope en reversa. Y los topes de caballito por parte del Rayo de Jalisco. Llega el conteo a los tres segundos, no se levanta. El hijo del pirata Morgan, no se levanta Cassandro. Salvando Máscara y Cabellera, lo que parecía imposible. Rayo de Jalisco Jr. y Máscaraño 2000. Jamás se dieron el relevo, jamás se voltearon a ver. Ellos solos aprovecharon algunas equivocaciones de Cassandro, también del hijo del pirata. Y de manera un tanto circunstancial, están saliendo con el brazo en alto. Y han salvado la Máscara y la Cabellera. Pues se despiden de esta función. Los que siguen con vida son el hijo del pirata Morgan y Cassandro. Pero los retos siguen entre estos dos gladiadores. Y allá va el empujón de Chucho Reyes. Para el Rayo, quien está pagando con esa mano derecha. Segundo contacto, tercero que le está dando a Máscaraño 2000. Ya se salvaron, la tregua se ha roto. Y ya mordiéndole la frente. Un odio que no se olvida. Y que va a ser para toda la vida. La manera en la que ya se están dando con todo. Y mira quién viene ahí. Está llegando Universo 2000. Y se va sobre el Rayo de Jalisco Junior. La sangre llama. Y el apoyo de los hermanos Dinamita no se hace esperar. Arriba del encordado. Ya también está arriba Ciencaras para irse sobre el Rayo. Ciencaras ya salvó la Cabellera. También Jesús Reyes solamente quedará con vida Universo 2000. Pero no iban a desaprovechar esta oportunidad. Los tres en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera. En el vestidor seguramente ya habían planeado atrapar en algún momento el Rayo de Jalisco. Los hermanos Dinamita. Los capos están arriba del cuadrilatro. Se había olvidado el Rayo de Jalisco. De que estaban tanto Universo como Máscaraño 2000 en el vestidor. Revivimos los momentos más importantes de esta eliminatoria. Ahí se va de largo Casandro. Un golpe durísimo el que se llevó después. La mano derecha del Rayo explotaba en sus dos rivales. Al final con los topes y la rendición de Casandro. Han salvado Máscara y Cabellera. Ya lo demás fue extra porque se dieron durísimo. Llegaron los Dinamita para hacerle la vida imposible una vez más al Rayo de Jalisco Junior. Pues así es como quedaba. Se retiran los Dinamita. Dos ya han salvado la Cabellera. Falta uno más por salvar. Los retos siguen arriba del cuadrilátero sobre Chucho Reyes. El que está hablando es el Rayo de Jalisco. Y bueno señalando cosas interesantes. Ya va ahí con la bandera pero ya también venía el Rayo mejor. Se escapa Máscaraño 2000 para una mejor ocasión en el enfrentamiento directo entre estos dos guiadores. Ya le dieron con todo al Rayo entre los tres. Ya la Dinamita se ha tranquilizado y la furia del Rayo estuvo cerca de explotar nuevamente con todos sus aficionados allá muy cerca de los vestidores. Después de la pausa Ray Mendoza Junior en lo que puede ser su última lucha. Villano Cuarto contra Mil Máscaras y el Mesías. A mí me preguntan que cuando me retiro. Le digo que me estoy retirando desde el día que debuté. Me estoy ahorita porque es tan fuerte y lo lastimado es que se da uno. Por suerte y de mejor preparación tenga uno pues menos te lastimas. Mira para mí la despedida de mi hermano Villano Quinto es todo un respeto. Es una decisión que él tomó y fue muy respetuosa de mi parte. Le deseo lo mejor. Muchas felicidades. Qué bueno que tomó esta decisión ya que es lo que no quiere decir tan lastimado como un servidor. El respeto y qué bueno que está poniendo el ejemplo para muchos luchadores. Pero yo soy muy aferrado de la lucha. Para mí no me van a detener. No me voy a morir. Ahí voy a morir. Y este es nuestro siguiente enfrentamiento. Llega Ray Mendoza Jr. y el Villano Cuarto para encontrarse con mil máscaras. Y el Mesías es el tercer enfrentamiento de la primera ronda. Veíamos al principio cómo salía Ray Mendoza con una máscara mitad de Rocambola y mitad del Villano. Y el que también ha querido unirse a esto es el Villano Cuarto quien trae la mitad del Villano Cuarto. Y la otra mitad de la máscara con la que debutó como Lopardo Negro. Y vaya historia de la dinastía imperial y hoy vuelven a ser equipo. Es seguramente la última vez que nos veremos en pareja. Los Villanos. Este cuarto el último que queda enmascarado. Y bueno enfrente qué alianza, qué estrellas el Mesías. Y mil máscaras con personalidad. También envuelto en el riesgo de este torneo de la muerte. El castigo que va a las piernas. ¿Se habrán puesto de acuerdo en el color el Mesías y mil máscaras? Me imagino que sí. Porque los dos vienen de dorado y de negro. Sola bien del equipo que pueden hacer el Mesías y mil máscaras. Dos grandes figuras. Para enfrentarse a otras dos grandes estrellas como lo son los Villanos. Y en este momento el primer relevo del Villano Cuarto para enfrentarse al de Puerto Rico. Dos luchadores muy fuertes, altamente capacitados. Mucha potencia será esta tercera lucha. En la ronda aún de cuartos de final. Recordamos, los que ganan salvan máscara y cabellera. Y los que pierden se van a ir quedando. Seguirán en riesgo su cabellera y su máscara. Atrapando al Mesías al Villano Cuarto. Ahí Ray Mendoza se acercaba para apoyar a su hermano. Levanta con ese candado sobre la cabeza. El Mesías en dominio ahora. Encuentra bien la pierna. Luchadores aguerridos estos Villanos. Y demostrándoselo así al puertorriqueño. La presión que tiene a la pierna. Y ahora invirtiendo el castigo. Y encontrando el brazo. Tratando de castigar con una palanca al brazo este Villano. Atrapado bien el Mesías. Pero ya tiene una cruceta para escaparse. Y bien la presión sobre las piernas que le está dando el Villano Cuarto. Ahora al Mesías. Bien longado a las extremidades inferiores de Ricky Banderas. Mucha calidad. Ahí vemos a Ray Mendoza Jr. Esta puede ser su última lucha. Si logran pasar por encima del Mesías y de Mil Máscaras. Dirá adiós de manera definitiva. Muy cerrado el primer relevo. Entre el Villano Cuarto y el Mesías. Como traballeros se dan la mano. Van de regreso. Un momento histórico. Mil Máscaras a tomar el relevo. Frente a Rock and Ball. Villano Quinto, Ray Mendoza Jr. Ofreciéndose la mano. Ingresaron los dos gladiadores. Y de inmediato el aplauso del público. Buscando el primer dominio. Pero Mil Máscaras encontrando el brazo. Y castigando la extremidad superior de Ray Mendoza. Complicando un fuerte castigo. La presión que tiene Mil Máscaras. Aunque ahora bien con ese derribe. Y llevando a la lona. A Mister Personalidad. Aunque consigue el giro. Mil Máscaras. Pero no suelta ese castigo a las extremidades inferiores. Buscando la cruceta. Aunque ahora se levanta Mil Máscaras. De buena forma. Con esas pinzas. Logrando girar. A Ray Mendoza. Mejor se levanta y se retira un poco. Sobre un escurridizo Mil Máscaras. En este primer relevo que está tomando. Realmente es muy complicado dominar a Mil Máscaras. Esta leyenda conoce muchos secretos. Muchas contrallaves. Y ha encontrado la manera de escaparse. Ahora sí el tropezón fue efectivo. En favor de Ray Mendoza Jr. Y ahí están en la lona. Pero inteligente Mil Máscaras. Van a atrapar el brazo derecho de Ray Mendoza. Y está ejerciendo mucha presión. Es increíble como cuando ingresaron estos dos gladiadores de inmediato. Todos los que traen cámaras. Todos los que traen celulares. Los levantaron y están grabando. O están tomando fotografías de esta contienda. Doble tirante a los brazos. De Mil Máscaras. Ahí está la presión fuerte que le está aplicando al villano quinto. Y presionando las extremidades superiores. Tratando de levantarse. Rocambole. Japonesa a la lona. Enviando a Ray Mendoza Jr. Una demostración de lo que todavía hace arriba de los encordados. Mil Máscaras. Buena escuadra sobre el brazo. Obliga a llevar a una rodilla. Al que también está de regreso. Es el villano cuarto. Y se va con ese derechazo. Y el reclamo va de Mil Máscaras para el villano cuarto. Sí, porque está interrumpiendo. Tobias el encargado de impartir justicia en esta lucha. Lolo de fuerza al centro del codilatro. Allá va el villano cuarto. A meterse. Y ahora son dos villanos contra Mil Máscaras. Buscando llevarlo sobre la lona. Pero ahí demostrando la fortaleza que tiene. Y ahora invirtiendo el castigo. Y el estrellón de cabezas va para estos dos gladiadores. Atrapado. Uno con candado. Otro con pinza. Sobre la lona los villanos. Falla con el doble lazo al cuello. Mil Máscaras ahora regresando. Con ese doble lazo para dejar en la lona. Tanto a Ray Mendoza como el villano cuarto que tiene que retroceder. Y lo consiguió Mil Máscaras. Ya abandonó al codilátero Ray Mendoza. Furioso porque se les escapó. El poder dominar a Mil Máscaras. Llega por supuesto el reconocimiento de la afición. Y está de regreso el Mesías. Otra vez en el relevo frente al villano cuarto. Han calentado las acciones entre estos dos gladiadores. El villano buscando por dónde. Buena patada. A la Filomena. Y de los dos trajes también los han adecuado. Los dos villanos. La rodillera. La mitad de un traje es en este caso la del Leopardo Negro. El candado a la cabeza. Calgando la incógnita del villano. Por eso la queja. El Toby tiene que estar muy de cerca para observar las acciones entre estos leedores. El impulso sobre las cuerdas. Regresando con el tonelaje para dejar sobre la lona al Mesías. Ahora lo elude de buena manera. La falla con el lazo al cuello. Y regresa bien con ese enganche el villano cuarto. Ahora sacando una mejor acción sobre el Mesías. Aunque este encuentra el enganche sobre el brazo. Recupera. El colocado en pie de guerra. Pero el Mesías viene enganchando a su rival. Machetazo al pecho que le están dando al villano cuarto. La mano pesada del Mesías. Ya hizo daño en el pecho. El cuarto de la dinastía imperial que ha quedado atrapado en la esquina neutral. Empieza a soltar sus mejores golpes el Mesías. Otro machetazo más. Buscaba el sexto pero ahora lo detiene. Y responde con ese derechazo al pecho del Mesías. Quien ahora se recupera y va con ese derechazo sobre la quijada. Pero también pagando de la misma manera. Buscando noquear a su rival. En este relevo que están tomando estos dos galladores. Lo lleva con el impulso sobre la esquina para llevar el Mesías. Pero detiene con esa suela sobre el rostro para el Mesías. Contra Lona. De poder al toque de espalda. Llega el conteo. Se queda en dos. Se levanta el villano cuarto. Insiste con las patadas. Apenas logró derribarlo. Pero en un momento muy oportuno entra Ray Mendoza Jr. Y ha soltado un derechazo que sonó en todo el gimnasio olímpico. Otro más que le está dando ese derechazo que se impacta sobre el pecho del Mesías. Invierte el impulso. Lo lleva sobre las cuerdas. Buena patada al pecho. Busca va a recuperarse. Se lo lleva con ese impulso. Lo invierte para Ray Mendoza. El rodillazo sobre el pecho en donde lo colocó. Pero lo detiene en el camino. Lazo volado. Y queda de cara a las lámparas Ray Mendoza Jr. Un movimiento muy efectivo en muy poco espacio. De parte de el Mesías lo decidió y lo aplicó de manera estupenda. Ahora lo parte en dos. Le entró de lleno con todo el Mesías. ¡Qué tacla le están dando! Ahora hay Mendoza Jr. en el conteo en dos. Ya se había levantado. Pero también tiene el auxilio de su hermano el villano cuarto. Y al dos contra uno ahora van a atacar al puertorriqueño. A patadas lo tienen contra la lona. Mil Máscaras sabe que tiene que hacer algo que no puede permitir que se mantenga la superioridad numérica de parte de los villanos. Entra pero es recibido también de manera violenta por parte de Ray Mendoza. Derechazo sobre la cabeza. Tiene el Mesías por un lado. Ahora Mil Máscaras tratando de recuperarse. Le da el golpe sobre el pecho. Quieren impactar a los dos villanos al centro del encordado. Sacando la peor parte. El villano quinto. Bien respondiendo con ese derechazo. Y ahora Mil Máscaras va a buscar el ascenso. Está llegando a la tercera cuerda. Está listo para ejecutar la plancha. Pero también al rescate. Lo había quitado del camino. Pero la plancha se la está llevando a Ray Mendoza Jr. Al conteo. Se queda solamente en dos segundos. El corazón va de su propio hermano. Pac Cracker. Que le aplican al villano cuarto. Y ahora sí. La cuenta para los dos radiadores. Así que todavía no será la última de Ray Mendoza Jr. Porque la victoria se la está llevando el Mesías. Y Mil Máscaras. Han salvado Cabellera y Máscara respectivamente. El Mesías y Mil Máscaras. Les funcionó la estrategia. Mil Máscaras planchó desde todo lo alto a Ray Mendoza Jr. Que estaba ya aturdido, confundido. Después le cayó el codazo de su hermano. Y ya no hubo remedio. Los villanos pasan a la ronda semifinal de perdedores. Siguen exponiendo Máscara y Cabellera. El reconocimiento para Mil Máscaras y para el Mesías. Y de inmediato a tratar de tomar aire. A tratar de tener una estrategia. Los villanos. Porque estarán de regreso en este cuadrilátero. Todavía continúan con vida. Cuando vemos las mejores acciones que hemos tenido dentro de esta contienda. Buenos movimientos por parte de Mil Máscaras. Quitándose de encima a los dos villanos. Parecía muy difícil pero lo conseguía. El Mesías hizo un trabajo para debilitar a los dos rivales. Impresionante. Llegaba la plancha de Don Personalidad. El backcracker bien aplicado del puertorriqueño. Toda la espalda plana. Y los dos villanos quedaron fuera de combate. Veremos qué es lo que sigue más adelante. Lo que sí es que hay mucho respeto en este ring. Bien, ya conocemos a tres parejas que quedan con vida. Y todavía nos queda una contienda más dentro de esta primera ronda. Y creo que de la siguiente lucha es de donde salen los rivales. Tanto de Ray Mendoza Jr. como del villano cuarto. Que siguen con vida. Siguen exponiendo máscara y cabellera. Y bueno, derrotados pero no pierden las esperanzas de salir. Avantes en este torneo de la muerte. De a continuación, L.A. Park y Universo 2000. Contra los hermanos Tejano Jr. y Supernova. Hoy a mi amigo Ray Mendoza le mando un abrazo, un fuerte saludo de corazón. De mi eterno rival, tanto arriba del ring, ha tomado una decisión muy fuerte. El irse de los cuadriláteros, de lo que amamos, de lo que es la lucha libre profesional. Ray, mis respetos, mi cariño. Yo sé que la lucha libre cobra la factura. Ha sido muy duro, ha sido un bregar de ir para abajo y para arriba. Viajando a otros países, estando en otros lugares. A veces alejado de la familia, pero mi corazón parece guerrero del ring que eres tú. Ray Mendoza Jr., mi respeto y mi admiración. Y tienes la sangre del potro de oro que era tu padre, Ray Mendoza. A ti y a todos los villanos, mi eterno agradecimiento por ser unos grandes rivales. Bueno, para mí, saber que se va a retirar un compañero que yo siento que tiene todavía muchas facultades, pero él nos platica que ya está cansado y que tiene muchas lastimaduras. Lógicamente, todos los luchadores tenemos varias lastimaduras y lo compren de esa forma. Yo creo que para mí es una satisfacción estar con él aquí en este día de su retiro. Para mí, es lo mejor que puede hacer un luchador cuando ya piensa que está cansado o que está lastimado. Tu amigo es Super Astro. Y este es nuestro siguiente enfrentamiento. El Aparc Universo 2000. Enfrentándose ante los hermanos del Tejano Junior y Supernova. Vaya contienda presentándose el mega campeón. Y así es como se está lanzando L.Aparc desde el principio. Universo 2000 tratando de apoyar a su compañero. Los veíamos desde el principio incluso el Tejano Junior con una máscara de Supernova. Vaya manera de iniciar. Dos de los ruedos más dominantes también. El Aparc Universo 2000 y L.Aparc. Grandes rufianes enfrentándose a una alianza muy interesante que muchos nos agrada ver. Los dos hijos del Tejano Supernova y Tejano Junior. El mega campeón. Haciendo causa común para salvar máscara y cabellera. Y no vienen a caer. Derechazo y golpe a la boca del estómago que se está llevando el Tejano. Supernova también golpeado por L.Aparc. Y allá va la persecución. L.Aparc sobre Supernova que está abajo. Trata de meterse en su camino. El referee golpe sobre el pecho. Llevando esto temprano hacia el pleito callejero. Y con la propia rata del Tejano lo está castigando Universo 2000. Utilizando muchas formas de atacar. Con la rienta ya le está ahorcando. El referee a tratar de poner un poco de orden abajo. Supernova y L.Aparc. Enfrascados en el ataque. El de Moncloa con esta patada durísima en la cabeza. Supernova que sale rebotado. El peorísimo el que ha recibido. La discusión de Universo 2000. Con el referee pero no suelta la rienta. Y sigue estrellando en la espalda del Tejano. Pues ahí está Andrés Reyes. Que sigue castigando de esta forma al Tejano Junior. Ya lo tiene L.Aparc. Con esa silla para castigarlo. Y va el contacto directo sobre la cabeza. Sin defensa para el Tejano. Y durísimo el impacto. Sólido de la silla contra la cabeza del Tejano Junior. Los gigantes de la rudeza están haciendo un equipo estupendo. Universo 2000. Que bueno, ya lo habíamos visto. Salió hace... Hace dos luchas a patear con todo. Al rayo de Jalisco Junior. Ya cuando se encarga si Jesús Reyes han salvado la cabellera. Solamente falta Universo. Para que los tres hermanos salgan la cabellera en esta función. Y ahora el castigado es Supernova. Que para de rudo. Se han juntado hoy en este cuadrilátero del Juan de la Barrera. A Supernova hacia el otro lado. Lo recibe L.Aparc. Con esa bota sobre la cabeza. Y sigue los castigos con ese enreadazo por parte de Universo 2000. Trataba de regresar el Tejano. Pero ya lo manda hacia abajo. L.Aparc. En donde ve sillas, ve forma de atacar. Ya también abajo van a masacrar a Supernova. La cortesía de Universo 2000. Se han ensañado. Los rudos han implementado un ataque violento desde el inicio. Desde que pisaron la lona ya estaban encima de sus rivales. Y bueno, lo peor está por venir. Y con las peores intenciones de L.Aparc. Lo peor pasó ahí. Y ya trae uno de esos. Esas hieleras, L.Aparc. Y ya la trae adentro y por poco le da el referee. Cerca le pasó el referee. Que está asustado. No sabe qué hacer. No sabe cómo recuperar el control de esta lucha. Porque ya se le salió el control. Y bueno, allá va la humanidad del Tejano. ¡El bombazo sobre la hielera! ¡Para el Tejano Junior! Y lo peor es que esa hielera estaba llena. Sí, estaba llena. Y a ver si no pierde ahí el cubetero. Y bueno, el que sí perdió fue la espalda del Tejano. Y para allá va Supernova. ¡Oh! Y lo metieron de lleno sobre esa hielera. A Supernova. Que falte el respeto hacia L.Aparc. Lo decía Bernardo. ¡Qué pareja se ha unido aquí en este cuadrilátero! Explosiva y contundente. Universo 2000. Y L.Aparc. Uno de los rudos más violentos que ha visto la lucha libre mexicana. Estaba enfrentándose. Teniendo fuerza ante Tejano Junior. Y bueno, ahora obligan al referia que también les ayudó. Pues para allá va L.Aparc. Lo levanta de esta manera. Bueno, ya llegó alguien a sacar esa hielera que estaba en el ring. No creo que esa idea le vaya a gustar a L.Aparc. No, ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta, pero bueno. Ha dejado en malas condiciones al Tejano Junior. Que no se ha podido levantar después de la dictadora que le aplicaron allá en la hielera. Y Supernova trata de hacer algo. Pero contra dos es realmente muy complicado. Ahora no hay hielera, no hay realta. Pero sí está el cinturón de L.Aparc. Y está listo para irse en el ataque. Ahora el Tejano Junior tratando de defender a su hermano. Pero ya se lo quita el camino con un impacto. ¡Qué cinturonazo a la espalda de Supernova! ¡Qué durísimo! El golpe de cuero contra la espalda de Supernova. Y la afición disfrutando de este espectáculo. Grandes figuras en este torneo de la muerte. Bueno, y son tres contra el pobre de Supernova. Y la caída fue de todo. Con todo de L.Aparc sobre la cabeza. De Barba Negra ya de paso se llevaron de refilón a Supernova. Se levantaba el Tejano. Pero ella inicia con esos derechazos. Ahora para mantenerlo a raya. Se están engolosinando L.Aparc. Y Universo 2000 trataba de llevarse el cinturón a la esquina. Y nuevamente van a pedir el apoyo del referee. Esto no debería de estar sucediendo. Ahora parece que el Tejano tiene que el castigado sea Marba Negra. Allá va con el impulso. ¡Ele a par! Y la caída fue con todo sobre Barba Negra. No tenemos referee. Y el Tejano ahora se está recuperando. Inteligente el megacampeón. Está de regreso. Él solo no va a poder. Necesita urgentemente el apoyo de su hermano Supernova. Que está tratando de recuperar un poquito de oxígeno. Después de que lo metieron de manera violenta en la hielera. Derechazo. Parece que recuperan el camino. Llevan al Tejano sobre la esquina. Para allá va L.Aparc. Pero se va de largo. Se quita. En el último momento también Supernova. Está listo para regresar desde la tercera. ¡Buenas tijeras! Él está aplicando a L.Aparc. Y van hacia abajo del encordado. Se prepara para volar. Listo el Tejano Junior. ¡Tupe entre segunda y tercera! ¡Y qué mortal! Hacia el frente. Por encima de la tercera. Es Supernova sobre Universo 2000. Doble ataque aéreo muy efectivo de la sangre tejana. Primero el Tejano Junior impactó de una manera muy violenta a L.Aparc. Y reforzó de manera estupenda el ataque Supernova. Por fin han logrado derribar a estos gigantes. Patada que se lleva L.Aparc. Lo quieren regresar al encordado. Pero no sin antes que también pruebe la silla. Y al estar levantando el Tejano a la espalda de L.Aparc se contactó. Durísimo el sillazo. Y lo que viene. La venganza de Supernova. Ya con el cinturón de L.Aparc. Lo consiguió. Han dejado en malas condiciones a Universo 2000 abajo del ring. Apenas se está recuperando también. Barba negra al referí. Y ya va Supernova con las peores intenciones. Cinturonazo a la espalda de L.Aparc. Y también en corto se lleva la patada sobre el rostro del Tejano Junior. Es una realidad la reacción de estos hermanos. La sangre Tejana está de regreso. Supernova y Tejano Junior. L.Aparc se ve agobiado después de ese intenso ataque de Tejano. El impacto a la esquina de rechazo. Y vaya que tiene la mano muy pesada. Y ahora la cachetada que le está dando L.Aparc al Tejano Junior. Se lo lleva de lado a lado. Invierte el impulso. Para allá va L.Aparc. Pero lo elude de buena manera cuando estaba aproximándose el Tejano. Doble codazo para retirarlo del camino. Buena patada a la cabeza con todo. Llegó ese contacto del Tejano sobre L.Aparc. Estupendo el reflejo del Tejano para patearle la cara. L.Aparc rápidamente logra rehacerse. Y un estupendo movimiento de contralona. Contralona muy poderosa que estaba aplicando L.Aparc. Pero el conteo se quedó solamente en dos segundos. Logró levantarse después de este fuerte impacto. Y ve a L.Aparc a tomar una mayor velocidad. Pero lo detiene. Y ahora el giro que debe T. El Tejano Junior sobre L.Aparc. Así es como tienen que pelearle a L.Aparc. Llega a la cuenta en uno. El conteo en dos. Todavía tiene con qué levantarse L.Aparc. Excelentes movimientos que hemos visto en este relevo. Pero se resisten. Va a quedar eliminados. Realmente falta una pareja. De perdedores que siguen a la siguiente ronda. Rendele chazo por parte de Tejano Junior. Que físicamente vive su mejor momento. Lo sorprende L.Aparc llevándolo con ese lazo contra L.Aparc. Llega el conteo en uno. La cuenta en dos segundos. Se levanta el Tejano Junior. Antes de la cuenta de los tres segundos. Llega trató de ponerle estilo Barba Negra en ese conteo. Falla con el golpe. En Siguiri. Aprovecha el Tejano para contactar. Y ahora removiendo todas las ideas de la cabeza de L.Aparc. Estupenda patada. Directo a la cabeza de L.Aparc. Y ya recuperó a Supernova la reata y se la da a su hermano. El golpe va con todo. Sobre L.Aparc. Y otro reatazo más. Que se está llevando. Parece que Tejano lo tiene listo para terminar. Pero ingresa a Universo 2000 en el último instante. Para interrumpir ese conteo. Y la lluvia de patadas que hay ahora sobre el Tejano Junior. Tiene que ingresar ahora Supernova para apoyar a su hermano. Claro, era necesaria ya la participación de Supernova. Y también de Universo. Porque el riesgo era altísimo de que L.Aparc quedara eliminado. Y ahí sí se le venía la noche encima al Dinamita. Qué derechazo al pecho que le están dando a Supernova. El impulso. Se lo quita. Pero no puede eludir ese lazo al cuello que ya tenía preparado. Universo. Aunque ahora también llega el contacto. Por la espalda. Ese golpe es peligroso que acaba de dar el Tejano Junior. Arriba Supernova. Se escapó de inmediato el Tejano sorprendido. Después de ese golpe que le había dado a su hermano Universo. Piensa que el impacto se lo dio a Supernova. Sigue con el relevo. Falla. Universo 2000 ya no ha logrado acertar. Un solo golpe en contra. De él enmascarado. Buenas. Las... Universo 2000 se prepara para volar nuevamente por encima. De la tercera se queda un poco oculto. En esa plancha le tiran un pescadito. Él le aporta arriba. Ya lo levanta Universo 2000 a Supernova. Sobre el postre. El impacto para Supernova. Y todavía lo levanta y lo va a depositar sobre las sillas. Mierda pasca arriba. Él le aporta tratando de recuperarse. Van a llover las sillas. Una falta parece. Vean lo que está sucediendo arriba. El cuadrilátero con lo que están dejando fuera de combate. Pero eso no se percató Barba Negra. Y parece que lo tiene listo. El Tejano levantando. Él le aporta con ese bombazo. Al conteo. En uno. La cuenta. En dos. Universo. Es el que ahora está interrumpiendo ese conteo del referí. Quitando del camino a Barba Negra. No hay referí. Y arriba. Qué patada de faula. Acaba de soltar Elia Park. Pues parece que está tampoco lo ha observado. Un muy mal arbitraje de Barba Negra. En esta contienda. Y con esto Universo y Elia Park. Están salvando máscara y cabellera. Y no lo puede creer. El Tejano Junior. Adolorido. Fauleado. Sabe que le han robado. La posibilidad de salvar su cabellera y la máscara de su hermano Supernova. Y bueno. Milagrosamente y con trampa. Elia Park y Universo 2000 han salvado la máscara y la cabellera. Supernova ha quedado muy lastimado abajo del cuadrilátero. Y Bernardo. Después de esta lucha. ¿Cómo se van a reponer? Tejano Junior y Supernova. Ha sido una contienda muy agotadora. Lo que sí. Es que Elia Park y Universo. Hoy están demostrando lo que tienen arriba de este cuadrilátero. Y lo que hicieron con sus rivales. La colmillada de Elia Park con esa falta que le están dando al Tejano para terminar con esta contienda. Esa manera de acabar con la sangre tejana. Lo sabe Elia Park. Hizo trampa. Fauleó. Universo 2000 hizo lo que quiso con el referee. Lo jaló. Lo sacó del ring. Cuando vio que habían logrado su cometido. Lo mandó de regreso para que contara los tres segundos. Aquí los momentos más importantes de esta, como has comentado, agotadora batalla para Tejano y Supernova. Y desde como inició Elia Park, así como comenzó, así siguió toda la lucha. Aquí retiraba primero el cubetero, quitaba las cervezas que estaban en esa hielera y el bombazo que le aplicaban y metían a la hielera Supernova. La reata y el cinturón, la hielera, fueron un factor fundamental para irse debilitando este impacto del Tejano. ¿Hasta dónde ganaba Elia Park? Después de caída del cielo Supernova a Universo 2000. Era una realidad la reacción de los dos hijos del Tejano. Pero bueno, dominar a Elia Park es hablar de cosas muy complicadas. Supernova quedaba corto en su segundo vuelo sobre Universo 2000. Y ahí el Dinamita se ensañaba con el enmascarado. Llegaba el bombazo. Parecía definitivo. Pero aquí Universo hizo lo que quiso con el referee. Le dio espacio y oportunidad a Elia Park para que soltara la patada de foul. Andan de regreso al referee. Le cuentan los tres segundos. Y han salvado Cabellera y Máscara, Universo y Elia Park. Y siguen con vida Tejano Jr. y Supernova dentro de este evento. Así que todavía queda por delante historia para estos hermanos. Estarán midiendo hermanos contra hermanos. Pero al regresar después de la pausa, Toscano y Solar en contra del hijo del pirata Morgan y Cassandro. Estamos de vuelta. Y a continuación, ronda de perdedores Toscano y Solar en contra del hijo del pirata Morgan y Cassandro. Estos ladiadores han quedado aquí después de que comenzaron con una caída ante el Dr. Wagner Jr. Y ante 100 caras regresan Toscano y Solar. Y por el otro lado, los que también están de vuelta después de haber sido sorprendidos por el Rayo de Jalisco. Y por Máscara año 2000, están de vuelta el hijo del pirata Morgan y Cassandro. Y tendrán que dar su máximo esfuerzo para salvar la Máscara y la Cabellera. Porque si vuelven a perder, se van otra vez a la hoguera. Ya la última ronda en donde ya no habrá remedio. Hoy recordamos que hay una Máscara y también que hay una Cabellera. Hay dos perdedores. Toda la pareja pierde en este torneo de la muerte. En el homenaje y despedida a Rock and Ball, el villano quinto, Ray Mendoza Jr. Y el siguiente enfrentamiento será entre hermanos. Serán los villanos en contra de Tejano Jr. y Supernova. Ya me echaron una, pero el fin. Así que ahí está Solar en esta que puede ser la maestría para el hijo del pirata Morgan. Ya ha iniciado bien con este dominio. Se lo lleva atrapando primero el brazo en el martillo. Después con esa japonesa derribando a Solar. El gran maestro enmascarado Solar, demostrando toda su calidad, su gran categoría. Quiere darle cátedra al hijo del pirata Morgan, que basa la mayor parte de su estrategia en la fortaleza, en su poder. Pero hasta el momento no lo ha podido explotar en contra de este luchador tan experimentado como hoy es el Solar. Buscando levantarse ahí el enganche sobre la lona, dejando a Solar de cara a las lámparas. El crecimiento ha sido mucho del hijo del pirata Morgan. Hemos tenido la oportunidad de seguir su carrera dentro de la arena Naucalpan, donde ya ha estentado distintos títulos. Y hoy es una prueba de fuego para esta carrera. Martillo sobre el brazo, presiona las piernas con esa cruceta que está aplicando Solar. Para el hijo del pirata Morgan, quien parece que ya ha encontrado una de las piernas de Solar para escaparse de ese castigo. Y logra derribarlo. Esto hablábamos de la fuerza. Ahora va a ser muy difícil para el Solar quitarse de encima a este jovencito. Que dedica parte importante de su tiempo al gimnasio. Y en esto, pasa toda su esperanza de salir con el brazo en alto. En esta ronda en contra de Toscano y de Solar. Y sentenciarlos a que sean ellos los que se vayan hasta la final. Pero por fin lo logró Solar. Se ha quitado de encima y lo levanta y lo azota. Bien, con ese contacto sobre la lona. Y ahora lo va a levantar Solar. Lo tiene atrapado de la pierna y del brazo. Castigo fuerte que se está llevando. Ahí espalda plana por parte de Solar. Al cuidado, la cuenta se queda solamente en uno. Y ya cazando, también estaba amenazando con su ingreso. Han dado la cabeza. Le aplican a Solar. Fuerte la presión. El hijo del pirata Morgan. Se lo lleva con el impulso. Sobre las hogas. El choque. Más pesado el hijo del pirata Morgan. Y ahora quedando en pie de guerra. Y más no se lo corre el otro. En costado, pasada en todo lo alto que le está aplicando el pirata. El dominio alterno. Este relevo ya ansioso cazando. Y también Toscano por entrar en acción. Tratador a la actitud de los dos luchadores. Y la realidad es que nivelaron fuerzas en este primer relevo. Recordamos, todas las luchas son a una caída. No hay límite de tiempo, pero solamente es una caída. La acción muy metida en este gran torneo de la muerte. En donde caerá una máscara y una cabellera de manera irremediable. Y ahí está Casandro dentro para medirse ante Toscano. Este es un duelo también muy interesante. Vamos a ver lo que se presenta entre estos dos gladiadores. Rápidamente Toscano lanzándose a la velocidad sobre las cuerdas. Se lo quita de buena forma. Y ahora por encima de su rival con el salto del tigre. Otra vez sobre las hogas. Buenas tijeras de Toscano. Llevándolo hacia el otro costado del cuarilátero. Saben lo que se están jugando estos gladiadores. Frenan el camino de Casandro. Quien amenazaba y se iba sobre el propio Toscano. Llegando sobre la tercera cuerda. Y ahora el turno. Y como conocen las cuerdas. Casandro y como se lo lleva hacia el otro lado. Una patada. El pecho rebotado resulta. Toscano buscaba nuevamente el ataque. Y otra vez hacia afuera del encordado. ¿En qué manera están sacando a Casandro? Muy atento estuvo Toscano. Logró levantarse. Y dio un salto impresionante para patear a Casandro. Y mandarlo hasta el fondo. Hasta el suelo del gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Ha quedado bastante lastimado Casandro. De la pierna derecha. Y hay preocupación en la esquina del hijo del Pirata Morgan. Y se suma esto Bernardo al golpe que se llevó en el hombro. En una salida que tuvo en la lucha anterior. Contra el rayo de Jalisco y Máscara año 2000. Está de regreso en su esquina. Y va con el ataque del hijo del Pirata Morgan. Logra acertar de manera estupenda la patada voladora. Se duele mucho Casandro de la pierna derecha. Alerta en la esquina tanto del Pirata como de Casandro. Y ahora el gasto lo tendrá que hacer el hijo del Pirata Morgan. El contacto sobre el pecho para Solar. Solar invierte el impulso. Lo lleva sobre la esquina. Y ahí va en el ataque. Golpe a la espalda. Bien con esas patadas. Solar se está quitando el ataque al 2x1 que tenía de sus rivales. Falla con el doble lazo al cuello. Y ahora buscaban la doble pasada. Pero Solar muy inteligente. El contacto va para sus rivales. Ahí la patada no está al 100%. Lo siento Casandro. Sí, muy lastimado. Se ve de la pierna derecha. Y eso es alarmante para el hijo del Pirata Morgan. Solar trata de enfriar un poquito a este joven que viene muy revolucionado. Trata de someterlo. Y lo tiene ahí contra las cuerdas. Toscano está recuperando también energía. No da señales de que pueda regresar en buenas condiciones. Casandro a su esquina. Por lo pronto Solar saca del cuadrilátero al hijo del Pirata Morgan. Pues sobre los dos ha tenido. Listo para volar. Ya se ha retirado del radar. Después de que amenazaba Solar en irse sobre el hijo del Pirata Morgan. Un tiempo que les debe de saber. Ahora a estos gladiadores. Está de regreso Casandro. No está bien, pero aún así sigue peleando. Lo tiene que hacer Casandro. Da el relevo y el ingreso es del hijo del Pirata Morgan. Sí, está lastimado Casandro y lo saben. Por eso multiplica esfuerzos el hijo del Pirata. Y bueno, Casandro basa parte importantísima de la estrategia y la fortaleza de sus piernas. Se lanza con ese mortal. La cuenta se queda en dos segundos. Ahora el golpe que le están dando al pecho a Toscano. Llevándolo sobre las cuerdas. Pero ahora tratando de ganarle la partida. El hijo del Pirata Morgan se lo ha llevado con esa rodadita. La cuenta se queda solamente en dos. Dos segundos nada más. Toscano está fresco. Es el que menos acción ha tenido en esta batalla. Y puede utilizar eso para acabar de una vez con el hijo del Pirata y dejar solo al lesionado Casandro. La cuenta se queda en dos segundos. Pero damos una lesión muy grave que ha tenido Casandro. Esa fue la pierna izquierda. Se van los dos para abajo. Lo jala con las piernas. El hijo del Pirata Morgan. Arriba va a quedar. Solar en contra de Casandro. Buscando esas patadas. Tiene que dar todo Casandro aquí. Y lo sabe sobre Solar. El impulso a la esquina. Y para allá va rengando todavía Casandro. Pero va con los golpes y con todo sobre Solar. Se lo lleva al toque de espalda. Llega el conté en uno. La cuenta en dos. Se levanta Solar todavía. Insiste Casandro. Otra vez lo lleva a la lona. Bien con la rana. Lo tiene listo para que cuenten. Dos segundos. Una vez más logró zafarse Solar. Por poco. Y esa cazadora deja fuera. A Solar se duele mucho de la pierna. Derecha. Ahí está Casandro. Quien todavía está batallando como un auténtico guerrero. El impacto sobre el pecho. Otro golpe más. Tercero que le están dando. Se divide el público entre estos dos radiadores. Bueno. Patada con la Casar. Explodiendo Solar. Y ahora va a la altura. Regresa. Ya lo tiene con ese contacto. Le está jalando de la cabellera. Listo. Solar para ascender. Solar está desde la tercera tomando la cabellera. Y cómo levanta a Casandro. Y lo lleva hacia abajo del encordado. El que regresaba es el hijo del pirata Morga. Pero le está ganando mucho el ímpetu. Falló con ese giro mortal hacia el frente para caer sobre Solar. Muy revolucionado. Falló con ese movimiento. Se llevó un duro golpe. Pero ya ha logrado atrapar el brazo derecho de Solar. Y está consiguiendo la rendición. Vaya manera con esa escuadra sobre el brazo. Al estilo como hace la silla Solar. Para que quede eliminado. Patadas del Toscano. Hacia afuera va el hijo del pirata Morgan. Listo. Casando para lanzarse. Qué patadas al pecho. Y hasta dónde. Está saliendo rebotado Toscano. Listo con el impulso. Sobre las cuerdas. A la segunda. Lo tiene listo en todo lo alto. El giro. Tienen atrapado a Toscano. La cuenta en dos. Se levanta Toscano. Cerca de la salvación. Casandro y el hijo del pirata Morgan. Solar está fuera de combate. Y Toscano. Se está viendo muy complicada con Toscano. Falla con el azul cuello. Regresa con ese contacto. Sobre la boca del estómago. Lo está levantando de esta forma. Listo el castigo por parte de Toscano. Vaya suplex. Cómo lo levantó. Cuánto tiempo lo deja en la vertical. Pero al parecer no es todo para terminar con su rival. Toma un lesionado Casandro con esta gol. Y la presiona a las piernas. Y el que está ingresando es el hijo del pirata Morgan. Está fauleando a Toscano. Está fauleando a Toscano. Y con esto. Quiere que le cuenten. Creo que el referee sí lo ha visto. ¿En qué forma pierde la cabeza el hijo del pirata Morgan? Cuando parecía que ya tenían ganada. La contienda todavía quedaba. Él con vida para irse. Sobre Toscano. Casandro ha quedado muy lastimado después de esto. Y siguen con vida exponiéndolo. Máscara y cabellera. El hijo del pirata Morgan y Casandro. Vaya error por parte del hijo del pirata. Todavía no se rendía Casandro. Estaba con la Gori. Pero podía entrar de otra manera. Rescatarlo el hijo del pirata. No con una patada tan evidente de foul. Y en la cara del referee. Con eso se están yendo hasta la última etapa. Donde si pierden ya tendrán que ser destapado y rapado. Casandro el hijo del pirata. Hasta aquí en los momentos más destacados. La lesión era evidente por parte de Casandro. Utilizando las patadas en muchas ocasiones. Aquí estupenda la manera en la que el hijo del pirata. Atrapa el brazo derecho de Solari. Y daba la gran sorpresa. Sacándole la rendición. Después la patada regresaba al dominio con esta Gori. Y cuando parecía ser todo. Ingresa el hijo del pirata Morgan. Pierde la cabeza. Faolea Toscano. Y con esto salva la máscara. Y salva la cabellera Solari Toscano. Y se van hasta la final. Tanto Casandro como el hijo del pirata Morgan. Siguen en riesgo su cabellera y su máscara. Ya Solari Toscano. Han salvado un poco de manera fortuita. La cabellera y la máscara. En un final polémico. Y vaya. Vaya. Que tuvo un error tremendo. El hijo del pirata Morgan. Y lo puede pagar muy caro. Pero por lo pronto Toscano y Solar salen con el brazo en alto. Golpeados. Pauleados. Y después de la pausa. Ray Mendoza Jr. y Villano Cuarto. Contra Tejano Jr. Y Supernova buscando a los últimos finalistas. Vuelo de fraternos. Ray Mendoza Jr. y Villano Cuarto. En contra del Tejano Jr. Y Supernova. El que caiga aquí se estará enfrentando ante el hijo del pirata Morgan y Casandro. Máscara y cabellera que está en juego. Contra Máscara y cabellera. Vamos a ver. Tu pareja sale con vida. Tu pareja logra salvar la apuesta en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Y han entrado con todos los villanos. Atacando fuerte. Golpeando duro. Y a la cabeza a Supernova. Y al Tejano. Ya la máscara de Supernova. Despedazada por el Villano Cuarto. Y después de lo agotador de la batalla. Creo que fue una batalla más pesada la que tuvieron Tejano Jr. Y Supernova. Contra Universo 2000 y contra Elia Park. Aunque también tuvo su grado de dificultad. La que tuvieron los villanos en contra del Mesías. Y Mil Máscaras está levantando a Supernova. Parece que no hay forma de cómo se pueda defender. Sobre el poste. La cabeza de Supernova. Purísimo impacto. Por parte de los villanos. Atacando sin piedad a Supernova. Trata de hacer algo el Tejano. Pero se estrelló de frente con Ray Mendoza Jr. Que le ha metido una derecha impresionante. No hay defensa para estos gladiadores. Y va a tratar de hacer lo mismo. Y para allá va el Tejano. Cortesía de los villanos. Impactándolo con todo. Sobre el metal del poste de este cuadrilátero. Misma dosis para los hermanos. Los de la sangre tejana. Han quedado en malas condiciones. Y bueno. Han explotado toda su furia. El sillazo durísimo. Del villano cuarto a la cabeza de Supernova. No sé si ya está sangrando Supernova. Después de los contactos que le han dado primero sobre el poste. Después con ese sillazo. Y parece que sí. Y ahora como piraña. Se está lanzando con todo hacia el frente de Ray Mendoza Jr. El espíritu sanguinario que han tenido durante sus carreras. Estos villanos ha explotado en contra de Supernova. Quieren salvar la máscara y la cabellera. Los de la dinastía imperial. Pero para ello tendrá que pasar sobre Tejano Jr. y Supernova. Que tiene una excelente batalla. Contra ella parque Universo 2000. Vimos el final. Muy polémico. Les robaron la lucha. Esa es la realidad. Y ahora tienen que enfrentar con todo su orgullo a los villanos. Impacto le dieron al pecho. Primero el villano cuarto. Después el villano quinto. La pasada en todo lo alto. Sufre. Y después el doble codazo con todo el tonelaje de Ray Mendoza Jr. Y del villano cuarto. El que ha tenido un segundo de respiro. Está perdiendo sangre Supernova. A lo levantan de la cabellera. Al Tejano Jr. Derribe. Y para allá va el villano cuarto. Guillotina. Queriendo arrancar la cabeza del Tejano Jr. No es muy común ver la pareja del Tejano Jr. Con su hermano Supernova. A diferencia de los villanos. El cuarto y el quinto. Que le han dado la vuelta al mundo prácticamente. Han estado en Japón. En Estados Unidos. Con grandes éxitos. Por supuesto en México. Desde las épocas del toreo de cuatro caminos. Y hoy. Tienen la gran oportunidad de mandar a la hoguera. A los hijos de quien descansa en paz el Tejano. Doble rodillazo. Sobre la boca del estómago. Unos continuando la dinastía de Juan Conrado Aguilar. Otros continuando la dinastía del Potro de Oro. Como lo fue Ray Mendoza. Qué patada se lleva en el pecho. Tratando de responder con ese derechazo. Y va nuevamente a la velocidad. Levantando a Supernova. La doble patada. Quedando colgado sobre las cuerdas. Tanto el villano cuarto como el quinto. Qué derechazo se llevó Supernova. Parece que vuelven al control con las acciones. Se laza el cuello. Y los dos se van para abajo. Qué caída. Qué caída para Ray Mendoza Jr. Y ahora pueden implementar otro ataque como lo hicieron en la lucha anterior. Listo para volar el Tejano. Tope entre segunda y tercera. Qué distancia la que recorre. Supernova para caer sobre el villano cuarto. Si usted, si usted quería lucha. Aquí, aquí está la lucha. Cómo han regresado Tejano Jr. y Supernova a esta contienda. Impresionante la manera de implementar los ataques aéreos. Los sufrió Leaparki Universo 2000. Ahora los villanos lo han sufrido. Qué manera de lanzarse entre segunda y tercera de Tejano Jr. Y también lo que hizo Supernova. Impresionante. Han quedado los cuatro bajo de cuadrilátero. Muy lastimados. Los cuatro. Y ha iniciado la cuenta del referee. Tienen 20 segundos para regresar. Es de echazos en corto. Primero los izquierdazos con los jab. Y después el contacto de derecha sobre el Tejano Jr. El que regresa es Supernova para medirse ante el villano cuarto que lleva sobre la esquina. Y sorprende. Mayor velocidad la que tiene Supernova. Buscaba también lanzarse al frente. Ray Mendoza Jr. el castigo. Está de vuelta Ray Mendoza. Y va sobre la herida que tiene en la frente Supernova. Y a clavar el colmillo a la cabeza. Y después el rodillazo que le da el villano cuarto. Falta. Falta que le está dando el Tejano. Y sorprende al villano cuarto. Ando con la espalda. La cuenta en tres. Han salvado Máscara y Cabellera. Supernova y el Tejano. Y bueno. Pagaron los platos rotos los villanos. Después de que le faulearon a Tejano en la ronda anterior. Ahora él decide soltar la patada de faula a espalda del mismo referee. Y miren que condiciones ha quedado Supernova. Pero han salvado la Máscara y la Cabellera. Pues con una falta. De manera ilegal. Pero así. Es como transcurrió esta contienda. Primero lo estrellaron de cabeza Supernova. Después ese sillazo. Y eso fue lo que causó la herida. Una lucha durísima. Golpes, patadas. Este impacto equivocado de Ray Mendoza. La caída fue muy dolorosa para los dos villanos. Apenas se estaban levantando. Y ya venía en camino el tope de Tejano. Y la plancha de Supernova. Después el choque en el esquinero. Y aquí la falta de Tejano Jr. Con trampa. La sangre tejana. Está salvando la Máscara y la Cabellera. Y qué contiendas la que ha quedado como nuestro evento estelar. Y no van a esperar un solo segundo. Así es como está arrancando nuestro último combate. Villano Cuarto y Ray Mendoza Jr. En contra de Casandro y el hijo de Pilata Morgan. Y Casandro y el hijo de Pilata deben de olvidar de los errores de la ronda semifinal. Y enfocarse en acribillar ahora sí a los villanos. Que están agotados, muy cansados. No han tenido descanso después de la dura batalla contra la sangre tejana. Y aquí es el momento importante para Casandro y el hijo de Pilata. No hay empate. No hay indulto. Aquí estará cayendo una Máscara y una Cabellera. Por lo pronto Barba Negra se mete con Casandro. Todavía está lastimado Casandro de la pierna derecha. Pero qué corazón tiene Casandro para seguir adelante. Jamás se ha echado para atrás. Y estrella contra el poste al villano cuarto. Ahí lo tiene en el suelo. Pero patadas y golpes. Y arriba el hijo del Pilata dominando a Ray Mendoza Jr. Que no se ha podido despedir. La ronda semifinal tampoco fue su última lucha. ¿Será esta la final? Ahora sí. Su última lucha. Gana o pierda. Y el Pilata ya le clavó el colmillo en la cabeza. Ya hay sangre en el rostro de Ray Mendoza Jr. Y allá va a perseguirlo. Debe de estar muy molesto. Qué impacto se están llevando. Y otro golpe más. Y la patada de Casandro para seguir lastimando. La frente, el brazo. Y otra vez sobre el poste. Qué contacto se está llevando a la cabeza del villano cuarto. Sillazo a la cabeza del hijo del Pirata Morgan. Sobre Ray Mendoza Jr. Está perdiendo mucha sangre Ray Mendoza Jr. No creo que quiera despedirse sin cabellera. Y por supuesto. Si la máscara del villano cuarto. Y la afición lo está apoyando a la dinastía imperial. Qué sillazo. Le acaba de meter en la cabeza Casandro al villano cuarto. Ya está sangrando el villano cuarto. A pesar de que no se ve con la máscara. Ya hay sangre en la cabeza del villano cuarto. Siguen los impactos que le están dando a Ray Mendoza Jr. Y ya lo regresan al ring. Sin descanso. Es como ha iniciado esta batalla. Patada a la cabeza del hijo del Pirata Morgan. Sobre Ray Mendoza Jr. Ya regresan al villano cuarto también. No necesitan. No pueden permitir respiro a los villanos. Tienen dominadas las acciones Casandro. Y el hijo del Pirata. Deben de acabarlos. Deben de ir por ellos. El Tobi es el encargado de llevar por punto a vino. Esta lucha final directa ya de apuesta. La cabellera y la máscara van a caer. Hay el doble contacto y quieren terminar con la estrella. Listo el castigo. Sobre las piernas. Aquí puede terminar esta lucha. No hay rendición del villano cuarto. También Ray Mendoza Jr. Tratando de encontrar con el brazo una de las piernas de Casandro. Para interrumpir este castigo. Abriendo las extremidades inferiores. Aquí puede terminar esta contienda. Parece que termina para los villanos esta batalla. Como abren las piernas. Ahora con el golpe del villano cuarto. Logran que Casandro rompa el castigo. Hay una guillotina por parte de Casandro. No pudieron con la estrella. Pero siguen dominando. Él elijo el Pirata. Quiere romper la máscara del villano cuarto. Ray Mendoza se ve realmente agotado. Muy golpeado. En muy malas condiciones. Sigue siendo víctima de las patadas fuertes de Casandro. No han dejado respirar a los villanos en esta lucha. Machetazo el pecho que le da Casandro. El impulso sobre las cuerdas. Pasado en todo lo alto. Él le dan a Ray Mendoza Jr. Y ahora el castigo va sobre el villano cuarto. Con ese impacto sobre la lona. Vaya estrellón. Se ven imponentes Casandro y el hijo del Pirata Morgan. Han logrado imponer sus condiciones. No han perdido el dominio. Desde que se dieron cuenta que le contaron la tercera palmada a Ray Mendoza en la batalla. En el semifinal. Ya venían en camino para acabar de una vez por todas con la identidad del villano cuarto y la cabellera de Ray Mendoza. Pero lo tienen que hacer. Tienen que acabar con la diversión imperial. Si no todo el dominio que han tenido no vale de nada. Y ahora están encima del villano cuarto. Estupendo el movimiento de antebrazo por parte del hijo del Pirata. Mandan a la lona al villano cuarto que se ve que está aturdido. La gente le grita a los villanos para que reaccionen. Para que den ese último esfuerzo tan importante. Se escapa el villano cuarto. Regresaba Ray Mendoza Jr. Ya lo está tomando el hijo del Pirata Morgan con este suplex. Impacto fuerte sobre la lona. Y el centón con todo por parte de Casandro. Buscan el conteo en dos segundos. Y ahora están deteniendo la cuenta del Tobi. Esto ya podría haber terminado. Parecía que podían llegar al final. Pero se quieren ensañar aún más Casandro y específicamente el hijo del Pirata. ¿En qué condiciones? Tan golpeado está Ray Mendoza que ha perdido mucha sangre. Lo pasan en todo lo alto. La caída es violenta. Sufriendo mucho Ray Mendoza de la espalda, de la cadera. Tantos años en la batalla. Han cobrado factura. Y de ahí que venga la decisión de que hoy sea la última de un villano. Va con ese impacto sobre el pecho. Otro golpe más. Sobre este hombre que fue el quinto de la dinastía. Porque fue el último que incursionó en la lucha libre de la dinastía imperial. Cuando ya lo tiene sobre el esquinero. Y va para el otro costado. Y allá va a toda velocidad el impulso para el hijo del Pirata Morgan. Pero se escapa. Le dieron tiempo para respirar. A Ray Mendoza regresa. Con ese lazo al cuello para Casandro. Lazo al cuello también para el hijo del Pirata Morgan. Parece que están regresando los villanos. Estupendo. Los dos golpes de antebrazo. También el villano cuarto está de regreso. Han dejado escapar el dominio Casandro y el hijo del Pirata. Y eso les puede costar muy caro. Ahí jalando la máscara. Lo tiene sobre la lona el hijo del Pirata Morgan. Impactos que le está dando el villano cuarto. Y parece que el villano quinto quiere romper la incógnita ya del hijo del Pirata Morgan. Pagando lo que les han hecho arriba del encordado. Ahora se quiere encargar el propio Ray Mendoza Jr. De esta incógnita que ya está hecha trizas del hijo del Pirata. Se le ve parte importante del rostro al hijo del Pirata. Y no lo va a dejar respirar. Va a ir encima. Ray Mendoza Jr. Ahí lo tiene. Y directo al viaje al poste para hacer más daño. Parece que quiere causar también una herida en la cabeza. Sillazo que le está dando. El villano cuarto a Casandro. También el sillazo a la cabeza. Con el filo. Con el filo del asiento. Golpeó. El rostro del hijo del Pirata Morgan y creo que también el villano cuarto. Y se ha encargado de causar una herida muy grande en la frente de Casandro. Se han multiplicado las acciones arriba y abajo del cuadrilátero. El Toby trata de poner un poquito de orden para que regresen al ring. Pero bueno, a estas alturas de la batalla, la furia de los cuatro ha sido desatada. Y es que hay mucho en juego. La cabellera y la máscara cotizadas de ambos bandos. ¿Quién puede poner orden en esta contienda contra Lona que le están aplicando a Casandro? Mientras que el duelo de Ray Mendoza Jr. y el hijo del Pirata Morgan ya se ha extendido sobre las primeras filas. A la cuenta. Se queda en dos segundos. Se levanta Casandro. Se resiste. A ser eliminado Casandro. Allá viene de regreso. Ray Mendoza Jr. Ha dejado en nuevas condiciones al hijo del Pirata. Aquí el bombazo. Muy efectivo por parte del villano cuarto. Puede ser el final para Casandro. Buena deslucadora. Llega el conteo en uno. El conteo en dos. Se levanta Casandro. A la cuenta de dos segundos. Segundos nada más. Pero insiste el villano cuarto. Ahí ya vemos cómo viene de regreso Ray Mendoza Jr. Listo para tratar de finiquitar este difícil compromiso y decir de manera definitiva adiós a la lucha libre. Él lo va a llevar con el impulso. De lado a lado para Casandro. Lazo al cuello. Cómo se desvanece Casandro y cayó todo el peso sobre la pierna derecha. Está lastimado en esa pierna desde la contienda anterior. Otra vez lo está tomando Ray Mendoza Jr. El impulso sobre las cuerdas y otro contacto más. Y Casandro. Escapa del encordado para no ser más lastimado de esa pierna. Y allá va a perseguirlo Ray Mendoza Jr. Es lo que va a intentar Ray Mendoza. Seguir sobre esa pierna de Casandro. Sabe que está lesionado. Se ha dado cuenta de que puede ser este el punto débil de sus rivales. La pierna derecha de Casandro. Y ahí abajo del ring lo está corralando y lo está lastimando. Sabe cómo atacar. En castigo se está llevando mientras que su compañero también está muy golpeado. El hijo del pirata ahora trata de regresar con esos golpes a la cabeza de Ray Mendoza. Pero este responde con el derechazo. Otro impacto más que le están dando al hijo del pirata Morgan. Y va para arriba del cuarilátero. Y allá no va a recibir el villano cuarto. La verdad está enclavando la cabeza del hijo del pirata Morgan sobre la lona. Un movimiento muy característico de los villanos. Haciendo mucho daño a la cabeza del pirata. Después de los sillazos. Parece que ya tiene también una cortada en la frente. Después del sillazo que vimos. Está dispuesto el villano cuarto a rendirlo. Y ahí está la presión que hay tratando de terminar. Doble tirante a los brazos. Buscando la rendición del hijo del pirata Morgan. Cassandro hasta este momento ha logrado ponerse de pie. El que regresa es Ray Mendoza. Y también el que regresó fue Cassandro. Y el choque fue sobre su propio compañero. Pero también el contacto fue a la espada. Y ahora el dolor de derechazos. Y culpa del villano cuarto. Cabezazo que le está dando. Pero regresa con esos golpes en corto. Y otro más que le están dando a Cassandro. Qué manera de pelear por parte de Cassandro. Con tanto corazón. Con tanta energía. A pesar de las lesiones. A pesar de estar agotado. Insiste en atacar a los villanos. Se lo llevan con la rana. Inteligente Cassandro. Primero una patada. Y después se zafa de la espalda plana. Ya lo tiene con ese paquetito. Lo gira por el toque de espalda. El conté en uno. La cuenta en dos. El que regresaba el hijo del pirata Morgan. Pero me parece que ya se estaba salvando Cassandro. Ya le ha levantado el hombro. Izquierdazo que le da en la frente. Machetazo con el que se defiende. Los dos con una herida en la frente. Cabezazo del hijo del pirata Morgan. Regresa con esa patada con giro. Para dejar en la esquina al villano quinto. Agónica batalla en la que los cuatro están exhaustos y muy, muy lastimados. Buena patada del villano quinto. Ay, Mendoza. Refuerza el ataque con ese impacto de antebrazo. Manda la lona al hijo del pirata. Le cuentan dos segundos. Parece que llegaba la tercera. Pero sobrevive el hijo del pirata Morgan. Con lo último que le quedaba en el tanque de gasolina. Se levantó en esa cuenta a los dos segundos. Ahora Casandro llega para el auxilio de su compañero. Al dos contra uno. Y el ataque. Pero ya el pirata tiene al villano quinto. El villano cuarto también. En ese impacto que están recibiendo. Doble patada. Y para afuera del cuarilátero. Van Rai Mendoza Jr. y el villano cuarto. Listo Casandro. Fija el objetivo. Se prepara para volar. Entre segunda y tercera. Y el contacto del hijo del pirata Morgan. Me parece que Casandro pasa por encima del villano cuarto. Y se va a impactar con todo sobre las sillas del Juan de la Barrera. Y durísimo el doble impacto. ¿En qué condiciones han quedado los villanos? Rai Mendoza ya no puede. Difícil va a ser que se levante. El villano cuarto ya está de pie. Parece que como lo comentan. Casandro se fue de largo. Pasó por encima del villano cuarto. Y la peor parte la ha sacado el luchador exótico. Y el villano cuarto tiene la gran oportunidad de regresar a sus rivales y acabar con ellos. Regresan a un muy lastimado Casandro. El hijo del pirata ya también regresando a auxiliar a su compañero. Casandro buscaba irse con el impacto a Rai Mendoza. Tiene que apoyarlo la gente. Busca la huracarrana. Aquí puede terminar con el villano cuarto. La cuenta en dos. Encontró en tres. La cuenta en tres. Y Casandro está dejando eliminado al villano cuarto con esa huracarrana. Parecía el más completo a estas alturas de la batalla. El villano cuarto se vio sorprendido por un movimiento muy inteligente de Casandro. No lo puede creer. ¿Y cómo lo lamenta? Porque sabe que Rai Mendoza tal vez ya no pueda regresar al cuadrilátero. Si le cuentan los 20 segundos a Rai. Van a perder la máscara y la cabellera los villanos. Pero ya regresó. Ya regresó Rai Mendoza. Está de vuelta patada de Casandro. Él está dando a Rai Mendoza Jr. Fuerte el impacto en ese ingreso. Y ahora va a buscar otro huracarrana. Se la está llevando. Pero le está invirtiendo. Le está invirtiendo Rai Mendoza Jr. No se escapa Casandro. No se escapa Casandro. Así que ha quedado eliminado. Y esto se va a definir entre el hijo del pirata Morgan y Rai Mendoza Jr. Que final tan agónico, dramático por parte de los cuatro gladiadores. Solamente nos quedan dos con vida. Aquí se define el torneo de la muerte. Listo con el mortal hacia atrás. Utilizando el segundo esquinero. Aquí puede terminar. Pero el hijo del pirata parece que quiere castigar de más alto. Va a ascender. Va a la tercera cuerda. Va a buscar el segundo mortal hacia atrás. El pirata. ¡Qué caída sobre Rai Mendoza! Aquí puede terminar la lucha. ¡No! Se quedó solamente la cuenta en dos segundos. Quería asegurarse el hijo del pirata. Con ese movimiento. A mayor distancia. Con mayor fuerza. Lo hizo efectivo. Le cayó casi en la cara. Una de las rodillas del pirata. Aún así. Rai Mendoza con el apoyo de todos sus aficionados. Sigue en pie de guerra. ¡Qué forma de levantarse! Y ahora, al parecer, lo tiene listo. Lo está atrapando de esta manera. ¡Busca el toque de espalda, Universal! ¡Busca el toque de espalda! ¡Parece que el pirata no se levanta! ¡Rai Mendoza lo ha conseguido! ¡Ha dejado fuera al hijo del pirata Morgan! ¡Los villanos se salvan! ¡La dinastía imperial se ha salvado! ¡Castandro perderá la caballera! ¡Y el hijo del pirata Morgan estará perdiendo su máscara! Hasta aquí llegó la alianza de Cassandro y el hijo del pirata. Vieron una guerra estupenda. Una batalla impresionante contra los villanos. ¡Qué dramático el final! ¡De dónde sacó fuerza Ray Mendoza Jr. para quitar del camino primero a Cassandro y después soportar los dos movimientos del esquinero del hijo del pirata Morgan! Que tiene la juventud, tiene la fuerza, aún así la experiencia de Ray Mendoza muy golpeado, sangrado, al igual que su hermano el villano cuarto, han logrado salir adelante. Y han subido todos los piratas para tratar de apoyar al hijo del pirata Morgan que hoy estará dando a conocer su rostro. Cassandro no se ha levantado después de ese ingreso cuando quedó rendido el hijo del pirata Morgan. ¿Qué triunfo se han llevado Ray Mendoza Jr. y el villano cuarto hoy? Brillante, brillante la manera en la que acabó Ray Mendoza con sus rivales. Una batalla durísima. Una batalla en la que fueron sorprendidos desde el inicio. Después de que faulearon a Ray Mendoza en la ronda semifinal del tejano y Supernova, se les venía una aplanadora encima. El hijo del pirata, también Cassandro. Pero poco a poco los villanos encontraron la manera, con toda su experiencia, toda su jerarquía, encontraron la manera de ir equilibrando las acciones. Ese sillazo que causó la herida en la cabeza después. La desducadora en el momento de reacción que tenía Ray Mendoza Jr., el villano cuarto, con esa DDT clavando la cabeza. Y aquí uno de los momentos claves. El lance, cómo se va por encima sobre las sillas. Y también el lance del hijo del pirata Morgan, que sí fue correcto. Aquí la sorpresa. Cassandro dejaba fuera con la huracarrana al villano cuarto. Nadie esperaba que se iban a quedar dos contra uno. Los aficionados levantaban a Ray Mendoza para que regresara con hilato antes de que le contaran los 20. Y ya no hubiera remedio. Buscaba también terminar con la huracarrana, pero le invertía Ray Mendoza Jr. Y con esto quedaría el duelo mano a mano entre el hijo del pirata Morgan y Ray Mendoza. Y ese es el segundo mortal hacia atrás. Durísima la caída del pirata. Ese era su último esfuerzo. Quedó atrapado con el toque de espalda universal. Bien aplicado con el último aliento de Ray Mendoza Jr. Le cuentan los tres segundos. Y la hazaña quedó realizada. Cuánta sangre perdieron. Cuánto coraje en el cuadrilátero. Y es momento de que paguen la apuesta a tanto Cassandro como el hijo del pirata Morgan. Pues aquí está pagando el hijo del pirata Morgan. Sobre, 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 sobre. Y ahora todos están yendo sobre los villanos. A la voz del pirata Morgan. Cassandro ya también ha sido retirado, ya habían iniciado. Y ahora los que están ingresando son Cortis y Cabin para apoyar a su padre. Y la dinastía continúa con Cabin y Cortis. Son los hijos de Ray Mendoza Jr. Pero bueno, han pagado la apuesta a los piratas. Pero no se va a quedar así. Se han ido a las manos de una manera violenta como es su estilo. Y ya conocimos el rostro del hijo del pirata Morgan. De una manera inesperada está terminando con esta contienda. Con un duelo entre villanos, entre dinastía imperial, entre piratas. ¿Quién va a poner orden aquí? Una gran guerra se ha desatado. Aquí no va a acabar la rivalidad entre villanos y piratas. Y ya, bueno, han logrado controlar a los piratas. Les pusieron un alto. Fue fundamental que regresaran o que llegaran los hijos del villano. ¡Esto va a chocar así, villano! ¡Esto apenas comienza, villano! ¡Oigan bien! ¡Apenas comienza, villano! ¡Villano! ¡Vamos a acabar con tus hijos! ¡Y tu dinastía, villano! ¡Vamos a acabar con todos ustedes, cabrón! ¡Esto no se empieza, cabrón! ¡Vamos a acabar con todos! ¡Uno por uno, cabrón! ¡Uno por uno! ¡Ustedes todos, villano! ¡Vosotros somos mejores que ustedes! ¡Vamos a acabar con todos! ¡Vamos a acabar con todos! ¡Echa madre! Bueno, hasta aquí... hasta aquí llegó la máscara del hijo, el pirata y la cabellera de Cassandra. Anteus Ortiz Chávez se ocultaba tras la máscara del pirata. ¡Nos vemos con más en la próxima ocasión! ¡Si usted quería lucha, aquí está la lucha! ¡Suscríbete al canal!